Hoy le canto con fervor 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 Hay votantes el peico ver, por ahí jugo y gato rupe, oñan de el vagabupe, tricolor y ñando bebé. Si a rogarme el dereje, o para ahora o pe tu pa me, a cointalto para nada me trape y me oren dive, peinare, pendenare, doyme pa, moñoñan de bebé, ya upi, bate, ve, descontentando mi mi pa, todo es a mi general, presidente Alfredo Estuere, o es ariñuquere, paraguay ñamopoá.